Se llama, mi ranchito suena y dice Allá atrás de las montañas Donde temprano se oculta el sol De mi ranchito triste y abandonada a mi lado Ahí me pasé los años, ahí escorré a mi primer amor Fueron los desengaños, los que mataron a mi ilusión Ay, corazón que te da para nunca volver No me digas adiós No tenés que dar de mí si no quieres saber De la ausencia y dolor Por ahí, vamos a saludar a todos los que mataron a mi ilusión Ah, corazón que te da para nunca volver No me digas adiós Fue y alegrar con tu amor El ranchito que fue De mi vida ilusión No me digas adiós 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 ¡Suscríbete!